Bienvenidos a un nuevo video y espero que se encuentren muy bien Hoy vamos a tener un video interesante Los amigos de Fons de Guatemala me han prestado el Samsung Galaxy S23 Ultra También el Xiaomi 13 Ultra y no solo ese También el Honor Magic 5 Pro, aquí los tenemos Pero que vamos a hacer? Vamos a probar el zoom potente de estos tres dispositivos Comprobando y usando como apoyo este rótulo Si este rótulo, considerando una distancia de 800 metros Ahí ya podemos ver que tal es el zoom de estos tres dispositivos Así como digo que podemos incluso espiar hasta el vecino Pero ahora lo vamos a poner a prueba Vamos ya con el video Iniciamos el primer duelo de zoom test con el Samsung Galaxy S23 Ultra Tenemos una cámara principal de 200 megapíxeles Vamos a grabar la pantalla para que sea lo más honestamente posible Y ustedes vean sus detalles Ya nos adentramos dentro de la cámara Ya estamos comprobando que si todo está en orden Ahora tomaremos una fotografía en modo ultra angular Y comprobaremos como es su detalle Vamos a hacerle un pequeño pellizco Miraremos como es su detalle en estas plantas Muy bien, vamos a ver si nos acordamos Cómo va a ser el resultado en los otros dispositivos A un aumento, sí, tomamos una foto Luego vamos a hacerle un pequeño pellizco Para identificar qué tal ha sido el trabajo Muy bien, sí, está bastante bien Ahora vamos a adentrarnos ya hasta 3X óptico Y 10X pues ya es híbrido con digital Y llegando hasta 100 aumentos con el teleobjetivo de manera digital Miren cómo hace su trabajo Según este dispositivo es más caro que el Xiaomi 13 Ultra Y que el Honor Magic 5 Pro Es un rango de precio elevado Pero miren, felicitaciones muchachos Qué gran trabajo que hace Samsung Y debería de hacerlo por su potente cámara de 200 megapíxeles Nos va a entregar mejor detalle Miren, pero qué grande es el trabajo Identifica totalmente las letras en tiempo real Y la inteligencia artificial está pero fulminante Ahora vamos con el siguiente test de zoom Ahora te presento el Xiaomi 13 Ultra La cámara principal es de 50 megapíxeles Tecnología Leica Zoom y Chrome Tenemos también un teleobjetivo hasta 120X Y también tenemos tecnología variable Vamos a tomar ya la primera fotografía Ya estamos dentro de la cámara Estamos viendo que esté todo en orden Muy buen enfoque por cierto Buen trabajo por Xiaomi Tenemos al 0.5 Tomamos una fotografía Vamos a identificar A ver cuál es el resultado Vamos a hacerle un zoom aquí Para ver cómo se identifica En estas plantitas Sí Ajá Uff Están igualados con el Samsung muchachos Pero qué les parece si más adelante Vamos a hacer una prueba Pero en fotografía Ya versus versus Tanto de día como de noche Al por uno Identificamos también cómo está Ya no nos deja más allá muchachos No nos deja Sí Tenemos un ángulo menor corto 3.2 Óptico 5 Ya es con híbrido Híbrido con digital Pero vamos a dejarlo en 100 aumentos Para que todo vaya parejo Sí No a 120 Vamos a probar con esto Dice Vamos a ver si hace su trabajo Significativamente El Samsung Es mejor muchachos Ustedes están viendo en tiempo real No hay aquí ni edición Ni nada por el estilo Vamos a probar ahora Pues aquí Con 100x Vamos a comprobar nuevamente Otra fotografía Ya lo tenemos Hacemos la captura Uff La inteligencia artificial Sí está actuando Pero no como el Samsung Pero qué te parece ahora Si le damos hasta 120 aumentos Vamos a ver si le llega al Samsung No 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 Muchachos Es que el ganador Es el Samsung Simplemente Buen resultado Bien con ese test Para finalizar Tenemos el zoom test En el Honor Magic 5 Pro Con la cámara principal De 50 megapíxeles Tenemos un teleobjetivo Hasta 100 aumentos digital Vamos a comprobar Ya que esté todo en orden Estamos grabando la pantalla Del Honor Magic 5 Pro Muy bien Todo en orden Buen enfoque Por cierto Vamos a tomar una fotografía En 0.5 Gran angular Vamos a ver Qué tal es el resultado Más adelante Quizás Vamos a hacer Un versus En fotografía y video De día y de noche ¿Qué dicen ustedes? Ay Aquí no hay mucho que desear Muchachos ¿Qué está pasando con Honor? Tomamos una fotografía Al por uno Vamos a comprobar A ver También no hay mucho ángulo De visión No hay mucho campo Al 3.5 óptico Y también tenemos 10 digital e híbrido Sí Y llegando hasta 100 De manera pues digital Muchachos Aquí tenemos ya 100x Vamos a comprobar ¿Qué tal? Ay Honor ¿Qué pasó ahí? No 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 Considerando el rango De precio El Xiaomi 13 Ultra Están casi similares De precio Pero dependiendo Del país Definitivamente Ambos tienen 50 megapíxeles Sí Pero Hay mejora En el Xiaomi 13 Ultra El Samsung Galaxy S23 Ultra Sin duda Es el ganador Muchachos Bien por Samsung Pero tomemos en cuenta Que El precio Es más elevado Entonces ustedes ya vieron Aquí que los resultados Pues hay mucho que desear No hay Pues un buen resultado Esto es en tiempo real Muchachos ¿Qué dicen ustedes? En la zona de los comentarios Por favor Dale un poderoso like Suscríbete ¿Qué pasó? Bueno amigos Yo espero que les haya gustado Este video No olvides suscribirte Dale un poderoso like Esto fue siempre Muchas gracias A los amigos de FUN de Guatemala Por enviarme Los tres dispositivos Hicimos este versus Duelo de zoom Tenemos tres dispositivos Que son super flashy Y tienen los zoom Más potentes Incluyendo el Huawei P60 Pro No lo tuvimos Lamentablemente Pero Sí Vimos el resultado Que el Samsung Galaxy S23 Ultra Teniendo un zoom digital Hasta 100 aumentos Pudimos darnos cuenta Que el rótulo Que está hasta allá A una distancia De 800 metros Dio un buen resultado Samsung está dando Pasos agigantados En cuanto a la tecnología Y a la inteligencia artificial Lograba Pues Mantenernos esas letras De por allá Y Identificarlas Prácticamente Y ponerlas Nítidas Me gustó mucho Me imagino Que todos Están aprendiendo De Samsung Pero ¿Qué tal con El Xiaomi 13 Ultra? También tenemos Un zoom digital Hasta 120 aumentos Digital Pero lo dejamos A 100 aumentos Y probamos Haciendo una fotografía Y también El resultado Fue destacable Me gustó el trabajo Que está haciendo Xiaomi Puntos a favor Donde sí Tengo que hablarlo Y debo decirlo Que sí Perdió la batalla Fue en el Honor Magic 5 Pro Muchachos Con un zoom digital Hasta 100 aumentos Probamos varias veces Y no nos dio Un resultado No lograba Pues identificar Las letras Y están totalmente En español No logró No hizo nada Lamentablemente Así fue Espero que más adelante Pues pueda mejorar En cuanto a características En inteligencia artificial Si lo pueden hacer La verdad Sí Pero ¿Qué les parece Si más adelante Hacemos un versus Pero en fotografía De día Y de noche Y también En video ¿Qué dicen ustedes? Por favor En la zona de los comentarios Si quieren apoyarme Regálame un poderoso like Comenta lo que sea Suscríbete Y muchas gracias A los amigos De Fons de Guatemala Por prestarme Los tres dispositivos Nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!